Haceme tu crónica de Argentina en Elf, la final de la Copa América. Muy bien, Argentina ganó ayer 2 a 0, llega a la final, ganó todos los partidos que jugó, algunos lo tuvo que ganar por penales, un solo gol en contra, tiene una muy buena actuación el día de ayer, tiene un problemita cuando cierra los partidos, que se les complica un poco, se cansa un poco el equipo, está muy saturado de fútbol y les cuesta mucho sostenerlo físicamente, Escaloni mete muchos cambios, pero el equipo se desordena, pero lo cierto es que mostró muy superior al equipo de ayer, a Canadá, mejoró muchísimo respecto del partido contra Ecuador, que había sido muy flojo. Mejoró un montón, el segundo tiempo para mí fue un gran segundo tiempo, el primer tiempo en la mitad empezó a mejorar, le costó un montón, ¿cuántas tuvieron al arco? A los 10 minutos los cagaron a pelotas. Sí, empieza siempre un poco confundido, porque el rival lo presiona muy arriba, entonces les cuesta salir, hace muchos pases, les mete presión, después empezó a controlar el partido, lo controló la segunda mitad del primer tiempo y la primera mitad del segundo tiempo, y siempre sobre el final, con todos los cambios, la cosa empieza a desordenar un poco. De nuevo, qué bien Julián Álvarez. Julián Álvarez para mí fue el mejor del equipo, tuvo un gran partido de Paul, aunque para mi gusto ensucia un poquito el partido. Yo creo lo mismo porque es desordenado, pero estuvo bien. No, y además tiene esas cosas del acting. Que se extira el piso, pero eso es muy del jugador de fútbol. Sí, sí, pero él lo ha llevado un arte, que termina ensuciando partidos que en un trámite normal de Argentina lo tiene que tener mucho más cómodo. No, había jugado y puso un pase de gol a Julián Álvarez, fue una obra de arte, absolutamente. El Puti que viene, como está cortando todo. Puti es un defensor impecable, la defensa argentina, salvo los partidos finales, no tiene problemas, de hecho tuvo un solo gol en contra a lo largo de los 5, 3, 4, 5 partidos que jugó. Después una pelota que sacó el Dibu cuando quedó tirado en el piso. Sí, sí, y festejó tirado en el piso. Bueno, el Dibu es una cosa, aparte es el ser más carismático del mundo. A Messi no lo evitando como en otros partidos. No, pero jugó mucho mejor contra... Se notó que contra Ecuador estaba muy limitado físicamente, porque ayer camina a la cancha, elige el momento de aparecer, pero cuando aparece hace una diferencia, manejó muy bien la pelota. Su presencia en la cancha es otra historia. Además el hecho de que esté ella de por sí, pero eso fue contra Ecuador que necesitábamos que esté. Acá estuvo y manejó la pelota, fue muy importante en la distribución de juego, en algunas jugadas de peligro. Argentina pudo haber hecho algún gol más en su momento y también pudo haber recibido sobre el final un gol, poniendo un final demasiado inquietante. No fue un resultado apretado como veníamos hablando, no fue nada, a lo último no sufrimos, a lo último se desordenaba... No había peligro de penales. Pero no había ningún tipo de peligro, nada. Y para mí, sin saber lo que sabés de fútbol vos o los exquisitos, ¿cómo cambia cuando Di María es titular? No, Di María es un... Realmente ayer era... No, no. La cosa hermosa. Ayer todos decíamos, no puede ser que este sea el anteúltimo partido de Angelito en el seleccionado, porque se supone que termina con la final y no juega más en el seleccionado. Exactamente. Y es como insoportable la idea, ¿no? Porque se encuentran con Messi, tocan, van, pican... No, no, es una cosa de locos. Casi hace un gol de emboquillada como las definiciones de... Lo que corre tiene 37 años, ¿verdad? No, es un fenómeno. El domingo, entiendo que va a salir de titular, se despide del fútbol, no va a jugar nunca más. Lo que vamos a llorar. Ay, sí, porque me da tan dura y lo vamos a... Muy emocionante. Bueno, el domingo Argentina va a jugar a las 9 de la noche con el ganador del partido de esta noche, que es un partido muy atractivo para ver. ¿A qué hora es hoy a las 9 también? Perdón, Uruguay-Colombia, a partir de las 9 de la noche. A mí me gusta más Colombia que Uruguay, pero en la cancha de Sabienlos Pingos va a ser un partido muy difícil. ¿Te gusta más en el sentido que te parece que es mejor equipo o lo querés más de contrincante para el domingo? Las dos cosas. Me parece que es mejor equipo y me gustaría que la final del campeonato sea Argentina-Colombia. El equipo que juegan mejor, aunque para Argentina no sea un partido fácil, ni mucho menos. No lo estoy eligiendo porque sea más fácil. Como Canadá al principio costó, ¿eh? Sí, bueno, a Argentina le costó todos los partidos. Ninguno fue fácil. Y el del domingo va a ser el primer partido contra un rival a la altura de Argentina. Claro, porque hasta ahora no tuvo todo muy inferior. Así que va a ser una incógnita. De todas maneras, los números del ciclo Scaloni son una cosa de locos. Son seis años de llegar semifinal, final, 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 campeón, campeón. Es una cosa impresionante. Creo que ganó, ¿cuántos partidos perdió a lo largo de seis? Creo que perdió seis partidos, tres. Se cuentan con los dedos de una mano los partidos que perdió Argentina en los últimos años. Es muy impresionante. Es el ciclo más exitoso de la historia del fútbol argentino, clarísimamente. Y ahí ves cuando el técnico, además de ser buen técnico, es buena persona, armó bien un grupo. Los jugadores lo quieren mucho. Para mí, y lo llevo a todos los órdenes de la vida, no hay como los grupos de trabajo. Vos podés tener, como pasaba en algún momento en otros equipos argentinos o en Boca, ¿viste? Cuando tenés, ¿viste que te acordás en Boca el tema de los halcones y las palomas? Vos podés tener mucha figura, pero si no hay unión en el equipo y ahí, no sé si se ve. Cada vez que hay un gol hay un festejo, hay un Messi contenedor, hay un Messi que por más que estés lesionado es necesario la caja. Se dio la coincidencia del liderazgo de Escalón y afuera y el liderazgo de Leo, como no había sido antes, adentro. Me creo lo del grupo unido. Absolutamente. O sea, da la sensación de que son... El líder positivo, esto se define el líder positivo. No, y aparte el grupo está unido. Yo creo que es verdad que se llevan bien todos. Es un lindo grupo humanos acá, que son todas mega figuras y cracos, la verdad. Los millonarios. Uno dice, Julián Álvarez, pero del que hables... No, son todos triunfadores. Pero sinceramente, Otamendi la rompe, que no puede cantar con ninguno. Y Messi marcó, me parece muy bien, el tema de marcar los antiguos y los nuevos. Digo, ayer, marcando el equipo en esa diferencia. Sí, Messi se pone a hablar con Di María, se pone a hablar con Escalón, es como un técnico dentro de la cancha. Es un rol que su primera etapa de carrera no había tenido y que a partir de la Copa América de Brasil en 2019, empezó a tener y la verdad que, nada, lo que vamos a extrañar esto es increíble, porque tenemos jugadores de 37, 36 años, va a haber un recambio, esto tiene un fin. Es feo pensarlo en esos términos, pero pensemos así, ¿cómo vamos a extrañar este equipo y sus increíbles logros? En Messi no sé qué pasará, yo, viste que él coquetea todavía, que por ahí va a estar en el próximo Mundial, pero Di María tiene decidido que no y es muy duro de sentir. El domingo para mí va a ser muy emocionante. Otamendi va a estar afuera, Messi va a ver muchos cambios. Si Messi llega va a ser en un rol casi simbólico. ¿Va a seguir? Y es el, digo, va a ser lo que él quiera, es el tipo que puede hacer lo que quiere, si quiere cambiar de ámbito. Ojalá siga, porque la verdad es... No, es el técnico más exitoso que estoy en la Argentina. Bueno, y diciendo a números, ayer marcó 30.2, cada partido es más que el anterior. Sí, pero esto que Telefe... Telefe. Telefe solo, ¿eh? Solo Telefe estoy hablando, ¿eh? Hay dos transmisiones más. Después no sé si sumamos con todas las demás cuánto fue. Debe estar en 50 puntos cómodamente. La última vez fue así, fue cerca de 50 puntos total. Claro, tal. Ahora para mí lo debe haber superado. Ayer debe haber sido más... Después habría que preguntarle a Ripoll. Empezó más temprano. La previa a la Copa América midió 17 puntos. Ayer yo finalmente conduje la AM chiquita, solita. No me puedo quejar, hice 2.2. Vean. A un bendita que hizo 1.5. O sea, la verdad... ¿Y sabés el número que hiciste hasta las 9, por ejemplo? Sí, entregué en 2.5. Bien. Porque esto quiero explicarles, chicos. Todo el mundo dice, ay, ¿qué pasó? Pasó algo, ¿viste? Y no sé, andan haciendo como todo un enigmático. No, la AM era una hora en vivo, una hora grabado. Cuando mando al corte digo, ya volvemos. ¿Qué querés que les dirán? No, ve, ya no. Yo dije, bueno, cuando ya volvemos seguimos con más AM y vino un tape de lo mejor de la AM, porque la verdad que es al pedo dejarnos trabajando dos horas. Yo ya en la primera hora iba al muere, contra 17 puntos. O sea, que estaba haciendo... Igualmente es digno 2.2, porque nosotros hacemos entre 3 y 4. Sí, sí, sí. No es que me fui a 0. Y el riesgo es bajar de 1. Pero vos ya sabés que entrás perdiendo y vos ya sabés que es una mierda. Sí, sí. Y vos ya sabés que... ¿Por qué estoy acamparada? No, y que además si tenés buen material lo estás desaprovechando. Claro. Bueno, pero bueno, lo usamos, lo tiré estuvo bueno. En esa hora no va a pasar nada. No, y en esa hora, bien. Y después la segunda hora, les digo a todos, no pasó nada raro. El plan era tirarse el corte y cada uno se va a su casa porque además también somos personas, tenemos derecho a ver el partido y si ya no te va a ver nadie, ¿para qué verga? Te vas a quedar ahí a parar trabajando. Absolutamente. Ángel se tomó el día.